King Records ¿Qué hay baby? ¿Cómo vas? No quiero incomodar, sorry si soy grosero Ya estoy super tomado y lo que quiero Es comerte a ti y no es por nada Si me sigues mirando así me van a enviciar Vente conmigo, sé que te va a gustar Y dale tres patas que vamos a bellaquear Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la no, da más que el licor Es tu boca dulce como sirope Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la no, da más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope Si me tiras no puedo decir no Y terminamos en el S-E-X-O Tú sin pijama Flow F-X Tú sí que me sabes prender como prendo este blon Mamando tienes el MVP Pero te le peto flow yo el MVP Y me enchulo ese ascendito paisa Cuando te veo siento un efecto que solo tú me lo causas Nos vemos y eso es toda la noche dando sin pausa Nos matamos siempre como el real y el balsa Cuando estamos en el S-E-X-O El sirope de tu boca es más dulce que el de la French Toe Cuando te vi desnuda me quedé en shock Baby ese booty en vivo parece Photoshop Vamos pa' la playa atrás en la gafa de sol Que yo quiero darte rico como esa noche en New York A ti te gusta como te hago el amor Que a mí me encanta verte sin ropa interior Mi corazón acelerado admirando tu flow Cuando yo te vi en cuatro dije voz Suena el K-R suena el dembow Y yo te lo voy a meter baby después del show Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la nota más que el licor Es tu boca dulce como sirope Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope Si me tiras no puedo decir no Y a mí me gusta disfrutar de tu cuerpo, de tu boca Y como te pones a bailar Más quitándote la ropa Chorís me tienes viciado A chuparte toda, a besarte toda Ma, ma, ma Y si supiera la noche de bellaquera Yo pensando en ti Yo no quiero estar afuera Y no quiero estar en tu lista de espera Tú lo sabes que de la mía eres la primera, ma Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca dulce como sirope Si me tiras no puedo decir no Terminamos en el S-E-X-O Tú me subes la nota más que el alcohol Es tu boca más dulce que el sirope Si me tiras no puedo decir no Si me tiras no puedo decir no Si me tiras no puedo decir no Brian Mayer, Miovan, el mayor Si me tiras no puedo decir no Dímelo KR, King Record No hay competencia, baby Ajá Pero dime Neosky Yeah, yeah KR, Brian Ma Buff Neosky, decime No hay competencia, acercamiento